Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me escucho y así. Y con ustedes el último grupo, que es la segunda parte del grupo 4, interpretando también la misma canción timba. Dejamos los bracitos así caídos. Nos apagamos y comenzamos. Un, dos, tres. Juan Carlos. Cantando fuerte. Un, dos, tres, más. Navidad, llegó la Navidad a compartir, a jugar con el timbal. Navidad, llegó la Navidad a compartir, a jugar con el timbal. ¡Luces! Luces, todas brillarán en Navidad, nunca se apagarán. Luces, todas brillarán en Navidad, nunca se apagarán. Un, dos, tres, más. La, mi, la, mi, fa, mi, re, fa, mi, do, re, mi, re, do, re, do, si, do, mi. La, mi, la, mi, fa, mi, re, fa, mi, do, re, mi, re, do, re, do, si, do, no. ¡Cantando! Un, dos, tres, más. Navidad, llegó la Navidad a compartir, a jugar con el timbal. Navidad, llegó la Navidad a compartir, a jugar con el timbal. ¡Argol! Al, mi, la, mi, la, mi, fa, mi, re, fa, mi, do, re, do, si, do, mi. La, mi, la, mi, fa, mi, re, fa, mi, do, re, mi, re, do, re, do, si, do, la. ¡Argol!